Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Friday Night Funkin'. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a enfrentarnos a un tal Renarzo. Vamos a ver qué tal, si es muy complicado o no, pero ya sabéis, como siempre, que lo vamos a jugar en difícil. Así que allá vamos a por Renarzo. Pero como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Friday Night Funkin'. Y además, si superamos los 3.000 likes en menos de un día, mañana mismo tendréis un nuevo vídeo de esta serie en el canal. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete, de esa forma no te perderás ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a continuar y entremos de lleno en este mod, a ver qué tal. Vamos allá chicos. Renarzo. Vale, eh... Con modo historia de una. Aquí vamos a la historia. Y ahora tengo que buscar a Renarzo. Ahí le tenemos. Ahí le tenemos. Lo ponemos en hard. Y a ver qué tal. Ya estamos dentro. Vamos chicos. Ojo. Tenemos hasta cinemática. Está oculto en el árbol. Mira, le da y sale. Pues Tomás, se ha caído de cara. Y empieza la batalla legendaria. Allá vamos chicos. Aquí hay poca palabra, ¿no? A la acción. No se hable más. Renarzo. Letra. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mmm! ¡Está mal! ¡Este titán! ¡Ojito! ¡Nos ha puesto en problemas! ¡Pero muy buena defensa! ¿Eso ha sido todo para la primera canción? Parece que sí. ¡Ojo! ¡Cara a cara! ¡Estaba el padre de Girfian, ¿no? ¿Se le ha visto ya un poquito? Y ahora que está como... ¡Está como poseído! ¡Pero qué es esto! ¿Dónde estamos? ¡Seguimos! ¡Seguimos en el bosque, ¿no? Pero es un poquito distinto todo esto. ¡Oh! ¡Más rápido todo! ¡Allá vamos! ¡Está volando, ¿verdad? ¡Tiene poderes! Let's go! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa, tío? Está llegando a su máximo poder. ¡Está destruyendo el bosque! Ya no hay bosque. Ahora son mini islas flotantes. ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Que tiene alas! ¡Gilfín! ¡Qué locura, tío! ¡Gilfín! 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 ¡Ayúl! Como mola, tío, que estemos ahí volando Madre mía, que batalla Y se acabó Hemos vencido a Renarzo Ha sido una batalla realmente Hípica esta última, ¿eh? Complicada, de hecho algunas notas Me costaba verlas y algunas desaparecían Es que este titán no jugaba limpio Pero bueno, ha estado muy bien Sorprendentemente también hemos visto Cómo ha activado su poder demoníaco Girfiend para sacar sus alas demoníacas Y salvarnos de caer A la nada, así que Ha estado muy bien, chicos Dejad un buen like al vídeo para apoyar Friday Night Funkin' Y recordad que siempre pillo los mods de los comentarios Así que utilizad los comentarios para recomendarme más mods Y yo estaré muy atento para ir jugando todos poco a poco Así que dicho esto Suscribíos al canal si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Y yo como siempre, Chequio, me despido Y hasta el próximo vídeo